Hola, me llamo Marina y me llamo Mónica. Nosotros hacemos una botella de proteínas. Primero, nosotros necesitamos una liquidura. Segunda, nosotros necesitamos hielo, el potaño, manteca de cocajote, leche y proteína en Volvo. Recogimos nuestros ingredientes. Ponemos 10 cubos de hielo en la liquidura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ponemos una taza de leche en la liquidura y una platana. Bien. Finalmente, ponemos medio taza de proteína en Volvo. Y dos chucaradas de manteca de cocajote en la liquidura. No. No. Snap it on. Ana está aquí para probar nuestro batido en proteínas. Hola, Faith. Hola. Probá. 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 Mmm, bueno. Muy mal. Mi pala es mal. Nuevo pala. Nuevo pala. Gracias, señor. ¡Ganador! Esta pala de ganador. Ahora hacemos un batido de frutas. Necesitamos hielo, leche, las piñas y las fresas. Primero, ponemos quince cubos de hielo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince. Un medio taza de las piñas y un medio taza de las fresas. Un medio taza de leche. Un medio taza de las fresas. Está aquí otra vez para probar. Hola, Faith. Hola. Probá. No me gusta. Faye, marquee! Faye, marquee! No me gusta. YouTube 2,sn'... Come video me. Tablespoons. Oh Okay, here's the scoop. We might need to pause it after banana, so I can memorize that next part. Okay, yeah, after you hear Platano. Okay, no, I'm gonna say Una Platano. That was my bad. Just roll him. Ready? What are you doing? Okay, that's fine. It'll be like, my mom.